Salud, buenas a todos chicos. Hoy es un día muy especial para el canal ya que volvemos tras tanto tiempo a hacer directos y vídeos. He estado inactivo ya que estaba llevando los estudios y entonces no podía hacer ni directos ni vídeos. Ahora vamos a volver con más energía que nunca y espero que vosotros estéis activos conmigo también. Me espero que os haya abrigido bien el curso a vosotros y también tengo que deciros que he cambiado un poco de setup y ahora juego en el ordenador pero con manto. Nada, nos vemos por aquí por los directos este veranito. Hasta la próxima, ¡adiós!